bueno muy buenas noches bienvenidos a un nuevo episodio de estupola en casa esta vez tenemos un invitado de lujo se trata de jesús ramírez jesús primero que todo te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación y hablar práctico de fútbol en estos tiempos de cuarentena sí primero que todo también es el club arte y no no de nada aquí estamos para abrir la puerta a cualquiera y responder cualquier tipo de preguntas Jesús antes de hablar un poco de tu carrera cuéntanos cómo has llevado todo de la cuarentena para allá por Chile cómo está la situación cómo está tu familia cómo la vives no pues por aquí este ya gracias a dios hoy se volvió a entrenar después de 122 días que fueron bastante largos este la verdad que se extraña bastante volver a pisar la cancha volver a tocar el balón pero ya hoy se volvió y gracias a dios este empezamos ya de nuevo la preparación para la renovación del torneo y la familia viene en Venezuela si ha sido un poco complicado no este tema para tener la familia tan lejos si obvio ahorita con la situación la crisis que se encuentra a nivel mundial es bastante difícil tener la familia lejos pero bueno uno trata de ayudarlos y de recomendarles que se queden en casa que es lo más recomendable en esta situación en sube en cuanto a tu preparación si usted mandaba a trabajos por conferencias o lo estaba haciendo por tu cuenta no este siempre entrenamos con el club todos los días teníamos entrenamiento con el club vía online vía azul y también por ahí los fines de semana uno trabajaba por su propia cuenta ok eso ya para hablar de tu carrera cuéntanos un poco estos primeros pasos de joven de chico con estudiante de mérida como llegaste allá como te formaste no este inicio mi carrera en yo nací en mérida pero me fui en San Cristóbal desde ahí empecé a jugar al fútbol y bueno a los 15 años se me da la posibilidad de ir al estudiante de mérida a un profe que me conocí estaba en el cuerpo técnico en ese momento entonces me dice que requerían juvenil para la copa venezuela en la año 98 entonces se da la posibilidad de ir a un equipo de primera edición a probarme y por fortuna gracias a Dios logro quedar en el club y de ahí inicia mi historia con el estudiante de mérida fueron dos años los que estuve ahí con un estudiante qué experiencia nos puedes contar de esta etapa que anécdota lo más importante que viviste allí pues muchas cosas muchas cosas muchas cosas negativas también algunas positivas me abrieron la puerta para educar en el profesionalismo para madurar un poco pero pero también en ese tiempo el club se encontraba muy mal está empezando la artística en el país la situación en el país está entrenando cada día más la verdad que mucho aprendizaje hay en estudiantes un momento bastante difícil también pero pero bueno todo todo sirvió para crecer y sobre todo una de las ciudades más futboleras de cada venezuela y en ese momento te digo el club no está la directiva la directiva que se encuentra ahora no está lamentablemente en el club y el club era un desastre la afición también en el estudiante esa lo que sea la ciudad de mérida se diría muy 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 fuerte el fútbol solamente que en ese tiempo el club venía dándole desilusiones a la gente no pero pero la verdad que el ambiente futbolero en mérida siempre seguido esto y todavía sigue en los partidos estudiantes todavía de hincha digamos sí por ahí veo los partidos estudiantes sigo tengo varios compañeros todavía que se encuentran en el club hasta hace muy poco fue que me desligue estudiantes y por ahí lo sigo pero y hace poco jugaron copa libertadores obviamente también lo seguí en la copa libertadores y en la copa sudamericana cuando les proponía ir acá a chile por ahí lo decidió cuéntanos un poco cómo nació esa oferta para ir a méxico cómo llegaste a los tiburones en la llegada de los tiburones se da a través de un compañero que jugó en venezuela peter telema que jugó en atlético venezuela cuando el atlético venezuela fue cuando entré en segundo mexicano yo la verdad iba a dejar de jugar al fútbol porque tenía la crisis en el país el dinero no me alcanzaba yo estaba en mérida estaba solo le paso en ese tiempo estado trayectiva pagaban cada tres meses era un desastre un caos y yo tenía un contrato con el estudiante y yo decidí por las malas me fui por las malas con el con el club me acuerdo llegó la nueva directiva no me no me quisieron dar mi pase y yo me fui por las malas con el club no recibió contrato me fui con contrato con ella no me quisieron dar mi libertad y la verdad pensaba en el Deportivo Tachiles me acuerdo ya había hablado con Juana Suárez y todo y no me quisieron dar la libertad entonces tampoco podía jugar en Tachila porque Tachila no tenía buena relación en ese momento con estudiantes entonces la verdad iba a dejar de jugar ya había dejado venezuela de jugar y entonces hablé con este compañero te digo con un mexicano se llama peter telema que me dice que estaba la posibilidad de ir a México y ya estaba todo aplastado que iba a llegar al equipo de reserva una segunda división que me estaban esperando y dije que bueno nada que es que están las puertas abiertas y solo que iba a prueba y en ese momento decidí partir a México con 18 años recién cumplí los 18 años me dijo solamente tienes que ser mayor de edad cumplí la mayoría de edad y me fui a México y gracias a Dios se dio la oportunidad quedé arreglamos con estudiantes y la verdad me sirvió mucho y era mucho Jesús y cómo fue este tema de adaptación a un país distinto sobre todo siendo tan joven te costó mucho te costó poco cómo lo viviste sí pues obviamente el primer año siempre cuesta llegar a un país nuevo no tenía nadie la verdad la verdad siempre pega pega en los primeros primero el primer año más que todo sin la familia también en ese momento no sabía cuándo los iba a visitar fue bastante difícil mucha como te digo es un proceso más que todo de maduración ya de ahí la capa del futbolista empezar a crecer a vivir solo este fue bastante difícil pero me sirvió me sirvió muchísimo Jesús y que para las personas que no conocen el fútbol mexicano qué característica principal tienen qué es la diferencia de Sudamérica no, al fútbol creo que dejan jugar menos los árbitros no están tan rudos no como aquí en Chile como el fútbol sudamericano que es más de choque, más fuerza, ir a meterte en robo México es como más táctico, más la pelota rastraje el suelo, todos los equipos intentan salir jugando, intentan jugar algo diferente aquí en Sudamérica, la vista que me está tocando verlo aquí en Chile y en Venezuela también claramente y los estallones siempre jugaron, la hinchada siempre reciente sí, te digo Veracruz, te digo Veracruz estaba peleando de descenso me acuerdo y todos los viernes, jugaba los viernes y todos los viernes mínimo 15 mil personas en el estadio 20 mil, la ciudad también Veracruz muy futbolera, todo todo México en realidad está el país muy futbolero en todos lados y en Veracruz también subió de una forma distinta, solamente que como estudiante el club venía darle mucha discusión a la gente pero cuando el equipo ganaba siempre estaba full el estadio sí, hace poco entrevistamos a dos venezolanos que hacen bien el ascenso y nos contaban lo mismo que cuando el tema del estadio siempre estaban full fue esto sí, sí, siempre, siempre, la gente vivía mucho fuera en México sí, eso es ahí durante cuatro años, ¿no? o cinco no, en México alcanzó a durar dos años y medio, dos años y medio, duré en México ok, ¿y cómo nace la oferta para ir a Coquimbo, a Chile? la oferta Coquimbo nace en el último año en Veracruz, que Veracruz también tuve muchos problemas, mucho, mucho, mucha tranca también con la gente de estudiantes porque yo seguía ligado a la gente de estudiantes y siempre quise liberarme de la gente de estudiantes Veracruz intentó un par de veces mejorarme, nunca se llegó a un acuerdo y siempre, siempre fueron problemas con la gente de estudiantes en ese tema para jugar y en el último año, en Veracruz, los últimos seis meses no pude jugar porque por temas de que ya había firmado contrato con el club y todo pero no pude jugar porque no me había llegado el transfer internacional, no me había llegado los papeles de estudiantes, no me los había mandado porque yo había renovado con Veracruz, se supone que los papeles tenían que viajar desde Mérida a México, a Veracruz y nunca llegaron entonces lamentablemente no pude jugar esos seis meses, así yo tuviera un contrato firmado, no pude jugar y ahí conocí a Juvenal Olmos, que es un técnico chileno y él, a través de él, se da la llegada a Coquimbo, a Coquimbo unido y allá te tenía escauteado, como quien dice, o para algo casual no, fue algo, yo llegué, me acuerdo, yo llegué de la selección de los centroamericanos y me incorporé tarde a Veracruz, primer contrato, pues ya estábamos arreglando papeles, iba de jugar con el primer equipo ya esa temporada y estaba de casualidad este técnico chileno y me acogió muy bien, la verdad me arropó mucho yo venía del segundo equipo, el equipo de segunda división de Veracruz me dejó en el primer equipo, me arropó apenas llegando, llegué a convocar contra Cruz Azul, me acuerdo, esa semana vengo contra Cruz Azul y ya cuando estaban montados en el bus, fue que me bajaron y me dijeron que no podía jugar por el tema de los papeles pero aún así, me arropó y me dio fuerza y al final, él renunció a Veracruz decidieron votarlo y cuando combiné yo mi etapa en Veracruz en diciembre se da la posibilidad de venir a Chile también a través de representaciones de él Jesús, y para hablar un poco de tu convocatoria, la Minutinto Sub-20 cuéntame un poco cómo viste esta etapa, tus módulos Sí, también, como te digo, crecimiento, me sirvió mucho también yo ya había ido antes a la selección estando en Venezuela con estudiantes había sido otra realidad, no estaba tan preparado, no había sido tan tomado en cuenta y la verdad que ya cuando me toqué por segunda vez estando en México pude competir más por un puesto, estuve ahí ya nada, ir al Mundial lamentablemente me quedé en el último corte pero bastante satisfactorio me sirvió mucho ir a la celebración también siento que sirvió también para aprender y no hablar Jesús, y a tu juicio, ¿a qué se debe esta cantidad de trabas y situaciones que te puso estudiantes de Mérida? quizás ellos querían sacar más provecho, venderse a sus clubes Sí, obviamente, un club mexicano interesándose o sea, saben cómo es la situación de los clubes en México con respecto a los clubes en Venezuela económicamente, entonces obviamente querían sacar provecho de paso yo ahí, cuando me intentaron comprar la primera vez yo venía de estar en la selección, a nada, de ir a un Mundial entonces la gente de estudiantes un poco y un poco más de lo que la gente de Veracruz estaba dispuesto a, y nunca se llegó a un acuerdo la verdad, y entonces siempre eran préstamos y préstamos y ya ya habíamos hecho dos préstamos por un año yo había estado los dos años a préstamos y el tercer préstamo yo fue cuando llegué la última vez no mandaron los papeles a tiempo y no pude jugar entonces ahí fue ya cuando empezamos a salir del problema cada vez era un jugador bastante, fue bastante fea de aplasticación con estudiantes Jesús, para volver al tema de Coquindo cuéntanos un poco cómo viste este tema de adaptación ahora cambiar de México a Chile ¿te costó? ¿fue algo fácil, difícil? ¿cómo lo sentiste? No, la verdad que al decidir venir a Chile también fue difícil porque no tengo a nadie aquí en Chile la familia en Venezuela la novia mía se encuentra en Estados Unidos lo pensé bastante pero uno lo piensa más que todo por la oportunidad o sea, de crecer profesionalmente una liga creo que menor a la mexicana buscando tener más roces, más minutos más oportunidades y qué, y en eso estamos todavía la verdad, siento que me daté bastante rápido lamentablemente cuando llegué aquí a Chile me presioné, tuve una fractura los primeros seis meses, por eso no no pude jugar los primeros seis meses con Coquindo se reanudó el torneo empezamos los segundos seis meses y gracias a Dios arrancí con el pie derecho maté por ahí un par de goles pude jugar bastante partidos y qué, y se vino aquí la crisis en Chile que hubo el problema ese la crisis social que hubo aquí en Chile el año pasado y bueno, pero la verdad, bastante positivo el poco tiempo que he jugado aquí en Chile porque ha sido poco, la verdad han pasado cosas imprevistas que uno no no pensaba que iban a pasar lo de la crisis social y ahorita el coronavirus pero bastante positivo aquí estamos todavía dándole gusto Jesús, y cada vez son más los venezolanos allá en Chile ¿has tenido la oportunidad de compartir con algunos? sí, obviamente por ahí he hablado con con Edo García el pastor con Edo Mago también que tuvo que jugar en el barranquín el centroamericano Edu Arbello con Edo Arbello Edo Arbello obviamente el chino grande con Edo Arbello por ahí jugamos en contra en estos días de Rafael Arase no sé qué va a pasar pero está con la misma española sí con varios sí, obviamente con varios más que todo con el que he hablado he sido bastante con el pastor con Edo García que he compartido con él ya en la selección bastante tiempo también Jesús, ¿y cómo estará tú llegar al Audas Italiano? a llegar aquí a Audas Italiano también me cogió de sorpresa porque yo tenía contrato con Coquimbo la verdad pensaba que iba a seguir en Coquimbo y bueno en un último momento se dice que se abrió esta posibilidad que se quería ir a Audas y sí la tomé y mi representante me ayudó y siguió la posibilidad y aquí estamos en Audas ahorita aprovechando ahorita preparando para la terminación del torneo y que vuelve la Copa Sudamericana y ahí estamos peleando en Copa clasificamos y en el torneo también estamos peleando en los puestos de arriba toca meterle y terminar el torneo de buena manera ¿y cómo viste ese partido contra el Cusco en la Sudamericana? un partido épico digamos sí lamentablemente ahí bueno no pude no pude ingresar ese partido el partido de vuelta el partido de ida no había no había todavía con Audas el partido que esperábamos hallados a cero pero partido de vuelta venía yo de de marcar la Unión Española que fue mi primer partido aquí en Audas que pude hacer gol el primer partido y no pude ingresar pero también hay que estar consciente que el compañero que estaba el delantero propio fuera con un solo nueve y el compañero el argentino que tocó ese partido fue el que nos sacó la llave fue el que hizo los tres goles para dar una vuelta a la serie a la Cusco Jesús y en algún momento tienes pensado obviamente ahorita no pero en algún futuro te gustaría volver a acá el Cusco pues sí es que también dependiendo de la situación para ahí uno tiene ese bienestar pero por mí sí yo soy hincha del Deportivo Tachi desde el primer del Deportivo Tachira yo siempre fui a Tachira ahí al estadio a la lancha nunca fui a Tachira nunca fui a las inferiores de Tachira siempre tuve posibilidades de ir a Tachira porque yo fui a la selección sub-15 también de ahí tuve posibilidades de ir a Tachira pero nunca nunca decidí ir a Tachira por mi producto que dio cuenta porque siempre veía que nunca le daban la oportunidad a Tachira entonces nunca decidí ir a Tachira pero siempre siempre me quise siempre he querido jugar en Tachira vas a hablar de jugar en el país que la mejor es un mejor y obvio hoy uno piensa volver a jugar en la tierra uno y todavía eres muy joven quien sabe en un futuro pueda regresar en un futuro se puede pasar como te digo después tenemos que todo caja y todo mejore Jesús y hace unos días entrevistamos a la gesta de prensa de Laura que es venezolana Mariana y Bristeño la conoces sí, sí, sí obvio eso también es como un plus digamos una compatriota ya sí ella nos acompañó nos acompaña aquí hoy estuvo y la vimos hoy que volvimos a los entrenamientos y sí ahí tratamos de apoyarnos entre todos ella viajó con nosotros también a Perú en la ocupación mexicana buena persona sí más que todo por los venezolanos que emigran que nos representan obvio obvio claro que sí uno trata ahí de apoyarla de lo que necesita Jesús me acuerdo ¿cuál es la principal diferencia entre el fútbol chileno y el venezolano sacando el tema de la estructura obviamente la infraestructura sí, obvio esa es la primera diferencia el tema de infraestructura sacando eso la verdad que qué te podría decir algún equipo aquí intenta jugar más 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 que todo pelotazo se ha jugado mucho pelotazo con que ahorita en Venezuela la verdad que he visto y la verdad que cada vez sale más nuevo talento creo más cada vez más el fútbol se ha vuelto muy en promedio de edad se ha vuelto muy muy joven fue un fútbol muy joven en el fútbol venezolano por eso que se está dando también tanta oportunidad cada vez que sale un venezolano más ya sale preparado sale con roce algo que aquí en Chile es diferente porque aquí en Chile uno de los equipos más jóvenes somos nosotros autos italianos creo que el equipo más joven en promedio de edad somos nosotros autos porque el año pasado estaba en Coquimbo y el equipo en promedio de edad era altísimo la mayoría de los equipos aquí todos son altísimos en promedio de edad pero el ritmo de juego la verdad que es bastante bueno los partidos con ritmo eso es lo que a veces pega mucho pero creo que no hay tanta diferencia porque también el fútbol de edad nacional también ha crecido más que todo el tema pasa por el tema de diligencia el tema de infraestructura las canchas aquí todas todas las canchas que juegan todas las canchas están espectaculares dirigencialmente es otra cosa pasa por eso por esos detalles ¿cuál es el gol que más recuerdas en tu carrera? ¿con cuál te quedas? el gol que más recuerdo es uno que hice en Veracruz se lo hice a Tigres salí jugador de partidos con ese gol en Estados Unidos al poderoso de México no a Tigres a Tigres se lo hice salí jugador de partidos y después de eso iba a debutar también tuve problemas en la ciudad por eso en tu papel Jesús ya para ir terminando cuéntanos cómo ves a la Vinotinto de caracas eliminatorias ahora con un modo técnico que es digamos un poco conocido en Sudamérica pero ¿cómo ves esta generación? no yo pienso todos tenemos la fe como todos los venezolanos pienso y tengo la fe como todos los venezolanos creo que la mayoría piensa así que con estas generaciones la que se va a dar el paso de ir a un mundial no sé si ahorita en este mundial pero yo pienso que en este mundial o en el otro que ya va a ser el tope donde todos los jugadores van a estar más consagrados maduramente bien porque capaz esta eliminatoria sirva para para eso para el rodaje de la selección que venía la siguiente que viene de ser su campeona del mundo sirva para el rodaje para el roce para muchas cosas pero yo pienso que en estos años en estos seis años los dos años que faltan para Qatar o los cuatro años que faltan para el siguiente o sea siento que esta es la generación que nos va a dar esa alegría ¿es ahora o no capaz? ¿ya? ¿es como quien dices ahora o nunca? si yo pienso que tenemos yo desde que fui para sub-20 y entrenábamos ahí todo el grupo la calidad se veía antes de ir al mundial ese sub-20 me acuerdo todo lo que me preguntaban en México tenía en México un compañero que estuvo en la selección mexicana y estaba en el grupo de la Venezuela me acuerdo y y yo veía el nivel yo ya había competido contra muchos de la selección mexicana que les tocó a ellos en el mundial y yo veía los compañeros de la selección y el grupo que había en la selección y yo decía o sea yo yo presentía ya que era el nivel que tenía ese grupo de jugadores iba a dar de qué hablar en el mundial y fue lo que pasó y y sigo pensando igual que el nivel de jugadores la categoría con la que yo he estado que ya me ha tocado estar en diferentes países al que también esa es el que pienso que con ese grupo jugadores podemos ir a un mundial Jesús y tú que has estado en otros países en México en Chile cómo se ve el jugador venezolano ya no se le ve por debajo del hombro ni se le menos presa no, aquí en Chile no, aquí en Chile no en México sí en México sí todavía como que nos ha aportado un poquito yo pienso que aquí en América Latina ahorita el país que más ha aportado un partido más ha sido México porque tú de las otras ligas tú de la liga colombiana ya hay gente tú de la liga permana están ahorita en el Sporting que está alguien en alianza este Marchan y Marchan y el otro que está en Caracas Rubén Rubén ve la liga ve la liga argentina y Gustavo dejó muy bien para el nombre venezolano ahorita está Vargas que es compañero mío también fue compañero estudiante y también también dejó bien parado el nombre de Venezuela tú vienes aquí de Chile y ni se diga aquí en Chile ya es jugador venezolano aquí es la liga que más ha entrado jugador venezolano y ya ya los equipos para reforzar si siempre piensas en un venezolano también gracias a todo gracias a esos primeros pasos del hotel de Otero claro claro que sí tú en la MLS y ni se diga con Jose que rompe la liga pienso que la liga que más nos ha costado entrar y que por ahí no ha pegado ha sido la mexicana todavía no ven al venezolano así como como se ve en estos países pues pero de resto aquí en Chile aquí en Chile nos ha respetado mucho ahorita a nivel de selección también ya no nos ven así como nos veían antes que era un pan con leche que no vamos a ver y la sangre ya no nos ven así obviamente pero en México si por ahí no se comenta tanto el jugador venezolano todavía no ha entrado tanto Jesús y tú te vas a aprentar en el Auber o ya o te compraron ellos yo soy jugador de Coquimbo me encuentro aquí de préstamo ahorita en Auber 6 meses todo el año ya es lo que quede temporada ok bueno Jesús no me queda más que darte las gracias por estos minutos por haber aceptado la invitación y por compartir un rato con nosotros con los seguidores del tupe no de nada agradecerle a usted por su tiempo y un saludo bueno muchas gracias a todas las personas que nos vieron recuerden suscribirse a Kulai y buenas noches dale buenas noches saludo gracias